En serio Trump, te lo he dicho como mil veces Trump No te enamores de estrellas no por No te enamores de actrices de películas para adultos Ya viste como te pagó la Stormy Ahí te quemó desde que tienes el pito chico Bueno, ya todos lo imaginábamos Pero ella lo confirmó, compa Yes, Trump, deja de broncearte con queso de chetos Para empezar, deja de hacer eso Broncearte con queso de chetos Y enamorarte de estrellas no por No te enamores de esas mujeres Ya están muertas por dentro Mira a Sasha Gray Parece zombie la pobre Sí, compa Ay, por cierto Los mexicanos no somos bad hombres No, no somos bad hombres los mexicanos Pues lo que quieras, compa Ahí sí, ahí sí, muy chingón No sé, no me importa quién tiene el copete más chido Si Peña Nieto o tú No me importa No andes de ajerosa, Trump Luego, luego amenazan con sus atómicas Sus pinches bombas atómicas Me las paso por los Ah, qué pinche No No, 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 no Eso estuvo Es lo que siempre hacen ustedes No le vas a dar dinero a la OMS La OMS Te va a mandar Felicitaciones Porque la OMS traja para ti O sea Es un circo, Trump No, no, no lo comemos Sí Sale pues Que una actriz porno Te va a hacer un trabajito ahorita No me extraña No me extraña Bendigo pelos de lote Nos vemos Bye Ustedes no saben Pero pues yo como soy experto en geopolítica Tengo el teléfono de varios infelices Como Donald Trump Maldita sea Hola humanos infelices Yo soy Maca la caca Su pinche líder espiritual Mamasté Santo patrono de los jodidos Humanos infelices Les pido que se suscriban a este canal Y si estás viendo esto en Facebook Dale like Y comparte esto en tu muro Ahí que opaque Las publicaciones de De fake news de tus tías Humanos infelices Antes de comenzar con el tema Donald Trump Está pues abusando de la OMS Eh Quiero enseñarles esto Por primera vez en mucho tiempo Humanos infelices Estoy excitado Podría rayar queso Con lo duro de mis pezones Eh En Twitter por primera vez En mucho tiempo Twitter México No hay ningún hashtag Ni trending topic Hecho por los borolenses Por los bots de borolas Eh Ustedes saben que hay mucha gente Que le tira a AMLO Y siempre anda En Twitter dando lata Como si eso Consiguiera votos Pero bueno Eh Miren No hay trending topics Hechos por los borolas No les llegó el cheque No les llegó el choricito Pues quien sabe El punto es que miren Iphone SE Trending topic Ya mundial del arte Feliz miércoles Bla 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 México soberano Emma Watson Que por cierto Emma Watson Cumple 30 años Ya alcanzó el segundo piso Esta bella mujer Este Muchas personas crecieron Como yo Pues dedicándole varias A No se crean No se crean Pero si 30 añotes Miren nomás Maldita sea Que belleza de mujer Emma Watson Eh Y Harry Potter Pues es Potter ¿Verdad? Eh Humanos infelices Pero el pedo es este No hay trending topics Este Hechos por los bots de borolas Y eso es bueno Humanos infelices Ahora El tema principal compas Donald Trump Le acaba de decir A la Organización mundial De la salud Que ya no les va a dar dinero Ustedes saben Humanos infelices Que en este momento Donald Trump Pelos de elote Infeliz Amante de estrellas No por Eh Reaccionó tarde Reaccionó tarde Eh Y pues los Los gringos Ya están dando cuenta Que Trump es el culpable De que esto Se haya Exagerado Del coronavirus En Estados Unidos Eh Y ahora Donald Trump Pues busca Chivos expiatorios O sea El pendejito Que siempre usan A poco Cuando humanos infelices Siempre en todo grupito De amigos Está un Güey Que todos abusan De que Eh Tú me pones Caguamos Andale 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 No yo no Andale Siempre hay un güey No Ah pues Donald Trump Encontró Encontró güey En la OMS Les está echando la culpa De que Ustedes Valen chorizo Que no me avisaron Bien lo del coronavirus Y ella Y yo hice un cagadero Y como ustedes La cagaron OMS Yo Donald Trump Y mis bolas güeras Bronceadas con queso de chetos Ya no les vamos a dar Ni un peso Y Donald Trump Canceló Darle dinero A la OMS Y aquí este sujeto Dice Miren Eh Reuters Dice que La organización Eh Llora 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 por la decisión De Trump Porque les quitó El fondo Y aquí ponen la foto De este sujeto Que se encarga De la OMS Así como diciendo Oh shit Pero básicamente Es una herramienta Del demonio Que es Estados Unidos Este Otra vez Miren Irán Tacha la decisión Del gobierno De Estados Unidos De cortar fondos A la organización Mundial de la salud Este Dice que es Crimen contra la humanidad Fíjense Para poner esto Para aterrizar esto Estados Unidos Uno de los países Más poderosos del mundo Ya no es el más poderoso Eh Hizo berrinche Ya no le da dinero A la OMS Y los otros países No dicen nada No dicen absolutamente Nada ¿Por qué? Para que vean el respeto Que aún muchos países Le tienen a Estados Unidos Los Estados Unidos Ahorita están desquiciados Inventándose guerras Contra el narco Está echándole la culpa A China Haciendo un pinche desmadre ¿Saben por qué? Porque Estados Unidos Ya no es la potencia Número uno del mundo China Me los Los está Abusando En este momento Cuando acabe Todo este demanda De coronavirus China va a ser La potencia más chida Por ahí Unos dicen que ya El mundo se va a dividir En tres polos Tripartida Tripolar Va a ser el orden mundial Estados Unidos China Y Rusia Eso dice la banda Malita sea Yo tengo la esperanza De que en algún momento China y Rusia Se junten Y le den sus Coscorrones A Estados Unidos Pero miren Humanos infelices Estados Unidos Haciendo lo que quiere Y esto la verdad A mí Me enchila El buche Veamos qué dice La nota de Reuters No, mejor no hay que ver La nota de Reuters Porque son bien Espantosos Yo sigo a Reuters Desde hace tiempo Antes de que entrara AMLO No decían nada De México Casi nunca Esta pincha agencia De noticias Este Que acompaña Los golpes de estado De Estados Unidos Reuters Siempre poniendo mentiras Este Desde que entró AMLO 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 México La energía de México El petróleo de México AMLO Sus políticas ¿Por qué? ¿Por qué siempre Cuando en un país Este Cambia el gobierno Y ese gobierno Es distinto No es tan capitalista ¿Por qué siempre Los medios de comunicación De los países poderosos Comienzan con su mierda? Reuters No hablaba de México Jamás Jamás Entró AMLO Y México México Petróleo Andan mal Andan mal Son unas pinches caricaturas Estos infelices La gente Pues ya nos estamos dando cuenta Que básicamente Sí Sí Esas teorías De que los medios Nos controlan Sí Sí Esa sí se la paso a Dross Esa sí se la compra a Dross Los medios En verdad Nos tienen manipulados Todavía hay mexicanos Que piensan Que Maduro Está matando de hambre A su gente en Venezuela Por gusto Todavía hay mexicanos Que creen eso Todavía creen Que hay mexicanos Todavía hay mexicanos Que creen Que en Cuba Ahí Castro Los mataba de hambre Por gusto No compas Son los embargos económicos De Estados Unidos Por eso Esos países No evolucionan Porque priorizan a la gente Y eso no le conviene A Estados Unidos Que países triunfen Como Bolivia Que por cierto ¿Qué pasa con Bolivia? Bolivia ya hicieron Golpe de Estado ¿Por qué? Porque Bolivia Estaba haciendo las cosas Muy bien Y a Estados Unidos No le conviene Que un país Que no se maneje Tan capitalista Haga las cosas bien Porque eso puede influir En el público gringo Y cambiar El sistema Gringo Político Maldita Sea humanos Infelices Económico Perdón Ahí está la cosa La cosa está muy fea Estados Unidos Sigue haciendo de las suyas Trump se sigue Cagando en medio mundo Y nadie Hace nada Como si todos Fuéramos coprofílicos Es en verdad muy triste No soy tan asiático Como para que me guste eso Pero el punto es ese Humanos infelices Me enchila que Estados Unidos Hagan lo que se le hinche un huevo Y nadie Hace nada Esperemos que esto cambie Maldita sea Humanos infelices Así está la cosa Más adelantito Otro video Ayer hubo en vivo Se puso bien suculento Se puso bueno Chéquenlo Estuvo la grompina Y llevó gran escote Así que humanos infelices Después de ver este videito Vayan a echarle un ojo Al en vivo de ayer Estuvo muy bueno Y más adelantito Otro video No sé que tema Tocaré Pero seguro Estará muy perverso Maldita sea Humanos infelices Eso fue todo Les recuerdo Que hay macanazos Martes, jueves y domingos A las 10 de la noche También les recuerdo Que se suscriban al canal Maldita sea Denle like Comenten Leo todos los comentarios Compa Síganme en mis redes sociales Twitter Que es Monomonkey Instagram Que es Insta de Macalakesh Ahí Y mi página de Facebook Que también está en la descripción En la descripción Ahí síganme perros Eso fue todo Eso fue todo Tóquense el glúteo Y siempre a Exacto perro Siempre a la izquierda Adiós 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 Gracias.